Luis confió en una empresa de bienes raíces para vender una propiedad. Esta propiedad dice que tiene pues varios departamentos. Él hizo el trato por casi 8 millones de pesos, sin embargo le pagaron solo 100 mil pesos. Y lo peor de todo es que los departamentos ya están habitados. Vamos a escucharlo. Quiero que esto se termine. No es posible que se prolonguen tantos años en algo tan simple. Mi nombre es Luis y me comunico desde Aguascalientes para expresar el problema que tengo en la Ciudad de México. El 3 de mayo del 2013 hice un convenio con una empresa de bienes raíces y se quedaron con la propiedad. Tiene 7 departamentos, tiene 2 locales comerciales y nunca me volvieron a dar un peso. Yo quiero recuperar. Nada más me dieron 100 mil. ¿Qué le han dicho? Yo fui con la juez en septiembre del 23, me dijo que la sentencia había salido en septiembre del 2022, que la habían escondido. Ella les habló a su equipo, los maltrató, los regañó y ella me dijo que los disculpara y que en un mes saliera mi sentencia. ¿Qué decía esa sentencia? Que el dueño de esa propiedad soy yo y que todo queda cancelado. Y todos los inquilinos que compraron están temerosos porque la juez dijo que si no me pagaban los iban a echar para afuera. Para que ellos hicieran un pleito judicial o penal contra la empresa. Lo único que necesito es que haya honestidad, que me paguen o me regresen mi propiedad. Eso es todo. El señor comentaba afuera del aire que él no quiere más problemas, que estos departamentos ya están vendidos. Vendidos pues de mala manera porque la persona que se los vendió no es el dueño, a él no le han pagado. Finalmente las personas que invirtieron en estos departamentos pues tampoco quiere que salgan perjudicados. Imagínese usted que compra un departamento y finalmente que no tienen las escrituras, no tienen nada. Él decía yo no quiero perjudicar a nadie, yo solo quiero vivir, seguir viviendo en paz, tener dinero para mi vida, para vivir en paz en mi vejez. Por ello solicita la atención del magistrado Rafael Guerra Álvarez, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Para que a él finalmente le paguen la propiedad y todos puedan vivir en paz.